Se aproxima el Rumba Fest Panamá, es uno de los eventos más importantes y esperados del año. Esté pendiente a la siguiente nota para que conozca los artistas que van a participar de esa gran noche. Este martes se realizó una conferencia de prensa para dar a conocer los artistas que se estarán presentando en el Rumba Fest Panamá. Los artistas encargados del primer show son Sam y Sandra Sandoval, Manuel y Abdiel, Ulpiano Vergara y La Cachamba. Bueno, sí hemos preparado un amplio repertorio con la recopilación de todos los éxitos de Manuel y Abdiel desde nuestros inicios y combinado con algo de música nueva. Bueno, como dijo Abdiel, el repertorio también tenemos unas sorpresitas ahí también para toda la gente que asista, ¿no? Así que contento de participar en este evento. En este evento especial traemos un repertorio, tú sabes, para el bailador, para la gente que le gusta gozar y pasarla bien. Qué mejor que, tú sabes, con música típica y música panameña. La invitación para la gente para que se la goce, para que se divierta y la cachamba, siempre tenemos lo mejor para ustedes, para que disfruten, para que bailen y no se van a arrepentir de estar allí. Van a gozar todos. ¿Y por qué Primer Show? Porque este tour musical también se presentará en las ciudades de David, Santiago, Azuero, Chorrera, Colón y La Clausura en la ciudad de Panamá. Si usted cree que este evento solo será típico, les comento que el DJ Pinot se encargará de animar con otros géneros también. Lo que hacemos es programar la música que ellos no van a interpretar, el tipo de género que no van a interpretar, pero igual bailable para que la gente brinque, salte y goce. En esta Rumba Fest también participará la reina de Calle Abajo de las Tablas, quien realizará una gran despedida llena de lujo y esplendor. Voy a salir en un momento de la noche entre los artistas, pues con una sorpresa y un juego de luces para que todo el mundo también viva esos recuerdos que me quedan a mí del carnaval del 2014. Si usted desea asistir a este gran tour musical, las puertas se abrirán a partir de las 7 de la noche y puede adquirir sus boletos en cualquier Ticket Plus. El Rumba Fest Panamá Tour 2015 iniciará este sábado 17 de enero y se llevará a cabo en las islas de Atlapa. Telma Rodríguez, Next Noticias.